La dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática presentará ante la FEPADE y los órganos electorales una solicitud para que le sea suspendido al Partido Revolucionario Institucional su registro en Michoacán. Carlos Torres Piña, líder estatal de Laurinegro, advirtió que una vez evidenciada la colusión de priistas con la delincuencia organizada, el tricolor debería valorar retirarse del proceso electoral 2015. El perredista repuso que con esta propuesta formal, que se hará llegar próximamente, la única pretensión es evitar que se registre otra narcoelección, como la ocurrida en noviembre de 2011, en donde llevó de última hora al PRI a la gubernatura michoacana. Así también, dijo, se quiere evitar las consecuencias derivadas de lo que sería otra elección contaminada, como tener una nueva administración con agenda no diseñada por los michoacanos. Con información de Teresa de la Torre, Voz María Selvarela. Gracias. 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 Gracias.